Buenos días, hoy voy a explicar cómo se hace una raíz cuadrada y también para qué se utiliza la raíz cuadrada, para qué tipo de situaciones, de problemas se emplea para resolverlos. Bien, el cómo se hace la raíz cuadrada no es una información de muchísima utilidad porque habitualmente la raíz cuadrada se resuelve con una calculadora. ¿Por qué? Pues porque el proceso para realizarla es largo, pero como curiosidad pues lo voy a explicar. Nos sirve de todas maneras como ejercicio de hacer multiplicaciones porque no hay que olvidar que una raíz cuadrada es lo inverso de una multiplicación. Lo inverso no en el sentido de la división, sino que se trata de, en una raíz cuadrada, buscar qué número multiplicado por sí mismo da este. La raíz cuadrada de 7.225 será un número que al multiplicarlo por sí mismo da 70.225. ¿Cómo se puede averiguar? Vamos a explicar los pasos. Primer paso. Agrupar los números de dos en dos. Agrupar cifras de dos en dos. ¿Y por qué se hace dos en dos? Pues no hay que olvidar que la raíz cuadrada es una potencia al cuadrado. 10 por 10, 100. Por lo tanto, va de dos en dos. Y entonces empezamos a hacer la raíz cuadrada a partir de, desde la izquierda. Nos fijamos en el primer grupo de números. Como ha quedado uno solo, pues tenemos el 7. Tengo que buscar un número que al multiplicarlo por sí mismo se acerque a 7. Si pienso en 3, me paso, porque 3 por 3 son 9. Entonces, y 2, 2 por 2, 4. Efectivamente. Pongo ese número arriba, 2. Luego, tengo 2 por 2 es 4. Entonces, ahora resto al número arriba. Del 4 al 7, 3. Bajo las dos siguientes cifras. 3, 100, 2, 2. Siguiente paso. Pongo el doble del número que tengo. El doble de 2 es 4. El doble, no el cuadrado. El doble. 4. Y ahora tengo que colocar al lado un número. Tengo que buscar un número que lo tengo que poner aquí y multiplicar por ese número. Es decir, pruebo. Si pienso que puede ser 3, pues será 43 por 3. Tiene que acercarse a esto. 44 por 4. Tiene que acercarse a esto sin pasarse. 45 por 5. 46 por 6. 47 por 7. 47 por 7 será 7 por 7, 49, 4, 7, 4, 28, 4, 32. Me voy a pasar. Por lo tanto, el 6. 6 por 6, 36. Me llevo 3. 6 por 4, 24. Y 3, 27. Lo resto. Del 6 al 12, 6. Me llevo 1. 7 y 1, 8 al 10, 2. Me llevo 1. 1, 2 y 1, 3 o 3, 0. Ha valido. Por lo tanto, este número que he conseguido lo subo aquí arriba. Ya tengo el 26. Y este es el procedimiento. Esto es lo que hay que hacer ya siempre. Pongo el doble de lo que hay aquí en el siguiente. 26, el doble es 52. bajo los dos siguientes números. Y ahora tengo que buscar un número como antes que al colocarlo aquí y multiplicarlo por ese número se acerque a esta cifra, a esta cantidad. Si es 4, será 524 por 4, que va a ser 2.000 y poco. Si es 5, 525 por 5. 5 por 5, 25. Parece que nos vamos a acercar. Vamos a comprobarlo. 5 por 5, 25. 5 por 5, 25. De 25, 2. 5 por 2, 10. Y 2, 12. Me llevo 1. 5 por 5, 25. Y 1, 26. 26, 26, 2625. ¿Qué es lo que teníamos? Al restarlo me queda 0. Como el resto es 0, quiere decir que está bien. Entonces subo el 5 aquí. ¿Cuál es el número entonces? Este. 2625. La raíz cuadrada de 70.225 es 265. ¿Cómo lo comprobamos? Pues muy fácil. Multiplicamos. 265 por 265 para comprobar si es cierto. 5 por 5, 25. Me llevo 2. 5 por 6, 30. Y 2, 32. Me llevo 3. 5 por 2, 10. Y 3, 13. 6 por 5, 30. Me llevo 3. 6 por 6, 36. Y 3, 39. Me llevo 3. 6 por 2, 12. Y 3, 15. 2 por 5, 10. Lo pongo en el siguiente. 2, me llevo 1. 2 por 6, 12. Y 1, 13. Me llevo 1. 2 por 2, 4. Y 1, 5. Lo vamos a sumar. 5 más 0, 5. 2 más 0, 2. 9 más 3, 12. Me llevo 1. 1 y 1, 2. Y 5, 7 y 3, 10. Me llevo 1. 5 y 1, 6. Y 1, 7. 70.225. Efectivamente, he comprobado que la raíz cuadrada de 70.225 es 265. ¿Por qué? Pues porque 265 al cuadrado, es decir, 265 por 265 es 70.225. Repasando. Busco un número, lo multiplico por sí mismo, sin pasarse, bajo 2, lo subo arriba, pongo el doble, el doble de 2 es 4, busco un número que al multiplicarlo se acerque, 276, bajo las dos cifras, subo el 6, bajo el doble, pongo el número. Por eso, como veis, es un proceso un poco complejo y largo, pero efectivo. Por eso es mucho más, como es un proceso, una operación larga, pues se utiliza para ir mucho más rápido la calculadora. Bien, ¿para qué podemos utilizar, para qué sirve la raíz cuadrada? Pues la raíz cuadrada, hemos visto que se trata de buscar qué número multiplicado por sí mismo. Se trata de buscar un número que multiplicado por sí mismo nos dé ese número. Es decir, tiene que ser que ese número elevado al cuadrado sea igual al número del que hacemos la raíz cuadrada. Como veis, la raíz cuadrada, ya sabéis que cuando no pone nada es 2 cuadrado. ¿Esta operación con qué está relacionada entonces? Con aquellas situaciones de las matemáticas en las cuales tengo que hallar un número elevado al cuadrado. ¿En qué situación será eso? Por ejemplo, superficie de un cuadrado. La superficie de un cuadrado es lado por lado. Si yo quiero averiguar cuál debe ser la longitud del lado de un cuadrado para tener una superficie de 36 metros cuadrados, pues hallaré la raíz cuadrada de 36. Y esto, ¿cuál será? 6. ¿Por qué es 6? Porque 6 por 6 es 36. Quiere decir que el lado de ese cuadrado debe ser de 6 metros. Para eso nos ha servido la raíz cuadrada. En otras muchas operaciones de matemáticas, vais a ir viendo más adelante, cuando hagáis ecuaciones, polinomios, veréis que vais a necesitar la raíz cuadrada. También, como las matemáticas, es una ciencia que es una herramienta que se utiliza para otras ciencias, como por ejemplo la física. Cuando en física hago problemas de aceleración, de un coche que va acelerando o una piedra que va cayendo, veréis más adelante que también tengo que utilizar medidas al cuadrado. Para hallarlas, vamos a necesitar hallar la raíz cuadrada. Ahora, cuando hagáis problemas de geometría de triángulos, veréis que el teorema de Pitágoras, cuando lo aprendáis el año que viene, se utiliza la raíz cuadrada. Veréis que, por ejemplo, en física, para la fuerza de atracción de dos cuerpos, también se utiliza, también se utiliza una medida al cuadrado, porque es el producto de las masas dividido por la distancia al cuadrado. Hay muchas circunstancias de la física y de la matemática en la cual vamos a tener que utilizar la raíz cuadrada. Ahora, si pensamos en un volumen, por ejemplo, de un cubo, ¿cuánto deben medir las aristas, los lados de un cubo, para que tenga un volumen de mil metros cúbicos? Pues, como será hallar la raíz cúbica de mil cúbica, que tiene que ser que multiplique por sí mismo tres veces. Entonces, sabemos que es diez, porque diez por diez, cien, por diez, mil. Entonces, la raíz cúbica de mil es diez, porque diez por diez por diez es igual a mil. Bien, cuando hallemos unidades de volumen, pues podríamos utilizar la raíz cúbica. En resumen, las raíces cuadradas, sobre todo, no las vamos a utilizar para muchas situaciones diferentes en este curso, pero según vayáis avanzando el curso, veréis que se utilizan más veces.